¡Hola claneros y claneras! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans. Yo soy Anikilo y hoy os presento mi mejor serie en la que más os gusta. Os presento Anikilo en tu clan. Esta serie la hacemos todos nosotros. Yo personalmente voy a un clan con ustedes, voy a vuestro clan y hacemos una guerra tan guapa como esta que estáis viendo aquí arriba. Vale, chicos, actualmente 38 frente a 37. Yo creo personalmente que hemos ganado, pero vamos a empezar viendo algunas batallas, como esta de el mejor. Cuidado que este jugador se llama el mejor. Ayuntamiento 11 frente a otro Ayuntamiento 11. Además, no sé si habéis visto, pero ha metido una pócima de héroes en este mismo instante. Tenía el centinela al 6, por encima de héroes 5 niveles más al 11. Si alguien no lo ha visto, puede retroceder el vídeo y lo ve. Bien, chicos, bienvenidos a todos. Fijaros por aquí incluso que tiene un potentísimo, ay por dios, muñeco de nieve. Y digo ay por dios porque yo no pude comprarlo, chicos, yo no pude comprarlo, me perdí esa oferta. No me lo creo, tío. Y está el muñeco de nieve así, pa, 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 para, pa, 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 para, pero bueno. Bien, chicos, pues bienvenidos a un nuevo vídeo y recordar que esto es Aniquilo en tu clan. Si todavía no os habéis apuntado y queréis que vaya personalmente a vuestro clan, lo único que tenéis que hacer son tres cositas. Suscribirse, si el botón rojo que pone suscribirse no le has pinchado, hazlo ahora, amigo. Luego darle un buen me gusta a este vídeo. Mira, mira, mi vídeo gordo, un buen me gusta, ¿vale? Y luego, para completar todos los pasos, en los comentarios, en la cajita de los comentarios, dejar un comentario con el nombre y el código de vuestro clan, ¿vale? Si cumplís esos tres requisitos, pues ya estaría, ¿vale? Ya estaría y podréis darle caña. Por cierto, chicos, voy a atacar yo a este jugador, ¿vale? Vamos a darle caña de la buena. ¿Por qué ataco a este? Porque es la única aldea a la cual no le han hecho todavía ninguna estrella y, aparte, le voy a atacar para que sepan lo que hay en el cante de clan y quien le ataque después de mí, ¿vale? Después de mi ataque, pues puede hacer un gran porcentaje sabiendo dónde están las bombas y demás. Yo llevo un ejército de gigantes y demás, así que empecemos a lanzarlos todos. ¡Va, va, 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 va! Venga, vamos, 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 vamos a aguantar un poquito más arqueritas por este lado. Ahora voy a lanzar los héroes abajo. Recordad que tengo sanadoras, tengo magos y demás. Así que aquí van los siguientes gigantes, ¿vale? Voy a meter ya las sanadoras. Luego abajo vamos a colocar los reyes con los goles, ¿vale? Y ya pues finalizamos lo que hemos venido a hacer. La misión era sacar el castigo del clan, así que lo tendremos gracias a eso, ¿vale? Bien, el águila ya está disparando. Yo soy un ayuntamiento 9. Recordadlo, chicos, en esta cuenta la que hago aniquilo en tu clan es ayuntamiento 9, ¿vale? Lo estamos viendo. Voy a lanzar una curación. Arriba... ¡Puf! Es que arriba ya no sirve de mucho. Tampoco he lanzado una curación. Vale, sale castigo del clan. Amigo, el siguiente que le ataque, muy atento, dragón con doble globo, ¿vale? 31%, el rey le doy la habilidad porque si no lo pierdo, la reina le está dando ahí. Le voy a lanzar una curación. Me cago en la leche que no le di a la habilidad porque no me dio tiempo, chicos. Murió antes de que llevara a cabo mi estrategia mortal. Bueno, por lo menos ya sabe lo que tiene en el castigo del clan, vale, máquina. Y todas las de alas que yo podía hacer 3 estrellas, pues no... no hay ninguna disponible, ¿vale? Chicos, al no tener ninguna disponible pues tenemos que pasar a ya los siguientes ataques, ¿vale? Empecemos por este 53, 66, 100%. ¡100% de Jesús! ¡Vamos a verte, Jesús! ¿Qué tal, tío? Por cierto, un abrazo a todos en el Escuadrón 69 que me lo he pasado muy bien con ellos. La guerra, pues... yo creo que la vamos a ganar actualmente. Según cómo vamos, que antes de grabar el vídeo he estado viendo los ataques que quedaban, ¿vale? De nuestro clan, los ataques que quedaban del clan enemigo. Y yo creo que vamos... vamos por buen camino, ¿vale? Vamos por buen camino y la vamos... la vamos a ganar. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Vamos... vamos a tope. Ahí está, invadiendo y ganando, invadiendo y ganando. Fíjate, fíjate los lanzarrocas el daño que están haciendo. Increíble. De verdad, los lanzarrocas se están curtiendo lo que viene siendo toda la aldea. ¡Qué potencia! ¡Qué potencia! ¡Muy buenas son lanzarrocas, eh! ¡Muy buenas son lanzarrocas! Bueno, la reina, como estáis viendo, nivel 24, rey nivel 25, 25, 29. No llega a verlo bien del todo. Y aquí termina el ataque. ¡Muy buena, tío! ¡Muy, muy buena! Me alegro por ti un 100% chulísimo con tu ayuntamiento 11 frente a otro ayuntamiento de tu nivel. Eso es, pues, de grandes, chavales, de grandes. Normalmente hacerle un 100% al ayuntamiento inferior al tuyo es fácil, pero hacerle un 100% al ayuntamiento igual al tuyo no es tan fácil, ¿eh? Algunas veces se complica, ¿sabéis, chicos? Algunas veces se complica y eso no mola. Así que, bueno, vamos a darle caña. Aquí lo tenemos. Ahí está Jesús dándole otra vez. Tenemos ahí un ariete de batalla muy buena, el ariete de ayuntamiento 11 frente al ayuntamiento 10. Pues claramente será un 100%. ¿Vale, chicos? Claramente será un 100%, así que le deseo lo mejor. ¿Por qué es un 100%? Porque, bueno, aparte de que lo hemos visto antes, porque es ayuntamiento 11 atacando un ayuntamiento 10. Está por abajo, ¿vale? Al estar por abajo, pues ya sabéis que siempre, pues, es más sencillo, ¿vale? Es más sencillo atacar a un ayuntamiento inferior por tu potencia de ataque, por todo lo que es. ¿Sabéis, chicos? Porque tienen muchísimo, pero tiene muchísima ventaja, ¿vale? Tienen, pero por todos lados tiene ventaja, por todos los lados. ¿Vale? Ahí está, perfecto. Seguimos, 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 seguimos. Venga, pues vamos a ver a None96. A ver qué me cuenta None. Venga, None, la estás liando parda, la estás liando parda. Ayuntamiento, eh... 9 casi al máximo tiene None, eh. Muy guapo ese ayuntamiento, eh, None. Me alegro un montón por ti. Venga, None, dale caña, sale. El doble veneno no funciona, ¿vale, None? No hagas doble veneno porque no... no ayuda, ¿vale? El doble veneno no hace mucho. Tienes que llevar simplemente un veneno y luego echar otro veneno si tienes problemas, ¿vale? Pero dos venenos seguidos no es buena idea, ¿vale? Dos venenos seguidos es una equivocación, ¿vale? Porque hacen el mismo daño. Si lanzas un veneno y luego otro, sí que el daño se duplica. Pero los dos venenos a la vez es como... está el mismo tiempo envenenado, ¿sabes? Que no se produce más daño antes, sí, pero antes estamos hablando de hace dos años, por lo menos. De hace dos o más, ¿vale? Bien, seguimos. Perfectcel, aquí tenemos a Jessel. Jessel, dale caña un 100%. Ayuntamiento 8 frente a Ayuntamiento 8. No os quejaréis de ataques guapos hoy, ¿eh? Madre mía, qué potencia. Muy, muy potentes los ataques de hoy, igualitarios, y hoy con solo pecas y magos. Este jugador ha venido a por todas. Este jugador ha venido a por todas, ha dicho, aquí está mi pecho, lobo, voy a ir a reventar con los pecas. Ahí lo estamos viendo los pecas, increíbles como están entrando. Fijaros cómo sigue en su curso con los grandes y potentes maguetes, ¿vale? Eso la verdad es que me parece una buena jugada por su parte, pero, bueno, pecas algunas veces con magos no suele funcionar, ¿vale? Fijate como al final no tenemos magos vivos. Lo único que nos quedan son un peca y un... y un... bueno, perdón, dos pecas. Uno de ellos es el del castillo del clan y el rey, que al final se marca un 100%. Vale, chicos, esta ha sido la primera parte del vídeo. Vámonos con la segunda y el grandísimo final de la guerra. Y aquí tenemos la final. 41, 40 estrellas, chicos. Si acordáis la cena anterior, vimos que el marcado iba 38, 37 y actualmente 41, 40. La guerra ha terminado con una grandísima victoria. Felicidades al escuadrón 69. Veamos rápidamente quién atacó al 1, le hicieron una estrella y fue Jesús, ¿vale? Vamos a ver una estrella, pues simplemente será la del porcentaje y supongo que atacará por la izquierda o por la derecha de arriba. Efectivamente, por arriba hemos visto dos goles. Y claro, estas aldeas que tienen el ayuntamiento muy protegido por abajo, como no tengan la suficiente potencia de ataque, no consigue llegar al ayuntamiento y el rival defiende el ataque porque no tiene suficiente porcentaje. Entonces, por arriba, fijaros cómo llega rápidamente al 60%, pero no consigue tumbar el ayuntamiento y nos quedamos en simplemente una estrella, ¿vale? El rival no sé qué le hizo a nuestro mejor. ¡Guau! Pues podrían haber empatado. Se nos podría haber liado. Se nos podría haber liado bastante si Jesús no hubiera hecho este 100% tan brutal. Vamos a verlo. Vamos a verlo rápidamente porque este es un ataque guapísimo de parte de Jesús. Bien, vamos con todo. Jesús, que tú puedes, tío. Vamos con todo, Jesús, que tú puedes. Dale caña. Dale caña, tío. Dale caña. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Buenísima, Jesús. Mira cómo está entrando todo. Efectivamente, sigue avanzando. Sigue avanzando. Buenísima. Ahí está. Ahí está. A darlo todo. A darlo todo, tío. Qué grande, tío. Qué grande. Un 100% a esta aldea que antes tenía simplemente una estrella. Grande, Jesús, tío. Grande. Una pena que esta haya sido de tres y el anterior haya sido de una. ¡Ah! Bueno, chicos, tenemos por aquí otro ataque más que este creo que no lo hemos visto, ¿vale? De parte de Jesús también. No, este sí que lo hemos visto. Este sí que lo hemos visto, que lo vimos antes como metía la pócima y creo que ya lo hemos visto todos. Así que nos lo hemos pasado genial en esta guerra. Personalmente, ganar junto a este clan ha sido estupendo. Y lo que vamos a hacer ahora es irnos al sorteo para ver a quién le toca la semana que viene. Copiamos el enlace del vídeo, ¿vale? Del anterior. Aniquilo en tu clan. Nos vamos a nuestro YouTube en random, chicos. Recordad que hay que dejar el código y el nombre, ¿vale? Si no, ¡puf! Malo, porque no os va a tocar. Si no cumplís los requisitos, chicos, nos toca. Y no es por nada, sino porque no podré encontrar vuestro clan, porque el nombre puede cambiar, porque puede tener muchas copas. Recordad, chicos, que tenéis que colocar el clan en 2.000 copas, tanto en la aldea normal y en la aldea nocturna en 1.000 copas, ¿vale? Si no, no voy a poder llegar al clan. Bien, veamos a quién le ha tocado él. Primero es Julio en sí. ¡Felicidades, Julio! Venga, ta, 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 ta. Seguimos de aquí a tope. Vale, siguiente. Nada, Luis Jacobo tampoco. Toda esta gente que sacan sus comentarios de esta aplicación y que no tiene ni el nombre ni el clan, es una pena, porque le podría tocar. Le podría tocar. ¡Ey! Mira, por aquí tenemos a Limpia de Superboy. ¡Felicidades! ¡Eres la segunda! Si el primero falla, iría al segundo clan. Y veamos el tercero. ¡Guerreros! ¡Felicidades, Paul! Pues, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya molado recordar un me gusta, suscribirse y un simple comentario para participar en esta fabulosa serie. Yo por ahora me despido. Recordad que tenemos dos vídeos diarios a las 4 y a las 23 en España y, como siempre, con buen rollo y para vosotros. ¡Nos vemos y a por todas! Sobre Clash of Clans, también los mejores vídeos Sobre Clash Royale Vídeos a diario para vuestra diversión Hoy ha estado bien, mañana más y mejor Pasatiempo asegurado con Aniquilo en YouTube ¿Queréis pasarlo bien? Pues bienvenidos al club Centro de la Realuros Sombramiento Enrique Gracias por ver el video.